¿Qué es la embajada de Venezuela? Un total de 772 ciudadanos venezolanos que han sido puestos en libertad. Recordemos que los principales centros de reconstrucción migratorios son los venezolanos en el estado de la Florida, California, Arizona, Texas y Louisiana. Pero bueno, poco a poco todas estas personas que estaban detenidas han sido liberadas. Y lo otro muy importante en Colombia, Colombia que es el país con más refugiados venezolanos, 1.800.000 desterrados venezolanos están en ese país. Están retomando el proceso de renovación del permiso especial de permanencia. Recordemos que el PEP, como se le conoce, más del 40% de los refugiados venezolanos en Colombia cuentan con el PEP, pero con una duración de dos años. Así que aquellos que se les haya vencido, pues pueden tener la oportunidad para renovarlo por dos años más. Y esa renovación, pues el proyecto me dice que puede ser a partir del 4 de junio. De todas maneras en redes sociales, que estén muy pendientes en redes sociales personales, en Instagram, en YouTube y en Facebook, así como no hablemos en genera. Estaremos actualizando esto, como hemos actualizado, por ejemplo, el decreto de ese mismo país, del ejecutivo de ese mismo país, prohibiendo el desalojo de venezolanos hasta al menos el 30 de junio. ¡Hum!